La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Te apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto, que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más lindo que una estrella Que no ves que eres más lindo que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Y nadie como tú chiquillo Soy Evelyn Ozuna Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más lindo que una estrella Que no ves que eres más lindo que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Me salvo Jefe de tus ojos, eh Y buscó Si me 논 Es que yo lo que voy a decirte Jefe de tus ojos, le voy a decirte